En diciembre del 2021 dio inicio la temporada de avistamiento de la ballena gris en los santuarios balleneros del Pacífico Mexicano, específicamente en las lagunas aladas de Baja California Sur, donde habitualmente concluye la visita de este icónico animal el 30 de abril de este año. Esta temporada empezó algo irregular tras dos años de una marcada caída del turismo debido a las medidas sanitarias implementadas en buena parte del mundo por la pandemia del COVID-19. No obstante, en las últimas semanas se han llegado a niveles de visitantes parecidos a los prepandémicos.